A la hora del mediodía nos enlazamos en directo con Gerardo Ramos, él se encuentra desde San Pedro Sula. ¿Recuerdan ustedes el caso de Angie Peña y además otros casos que se mencionan de trata de personas en Islas de la Bahía? Pues les damos a conocer a ustedes que según las autoridades hay 26 elementos que están vinculando al empresario norteamericano Gary Lee en el delito de explotación de trata de personas agravadas. Él guarda prisión precisamente en un recinto penitenciario de El Progreso Lloro y es Gerardo Ramos que nos informa. Muchas gracias, es un gusto saludarlos a esta hora del mediodía desde la zona norte de Honduras. Y es que el Ministerio Público ha dado seguimiento al caso de Angie Peña al cual se vincula a un empresario norteamericano. A este ya se le han encontrado 26 elementos que lo vinculan directamente con la trata de personas en nuestro país. Al respecto, el portavoz del Ministerio Público, Elvis Guzmán, escuchemos. Bueno, el Ministerio Público a través de la unidad especializada contra la trata de explotación sexual y comisaje de tráfico de personas una audiencia de proposición de pruebas ofertó ante el Tribunal de Sentencias al menos 26 elementos que vinculan al empresario norteamericano Gary Lee en los delitos de explotación de trata de personas agravada con la modalidad de explotación sexual y pornografía infantil. A él se le encontró el pasado 29 de agosto del año 2022 junto a una menor de edad en una de sus casas de habitación en el sector de Robatán. Por tanto, él en ese momento estaba cometiendo un delito relacionado en perjuicio de menores de edad. Y estas acciones que se iniciaron en aquella fecha fue producto de una información que se llegó a las autoridades correspondientes donde se indicaba que el norteamericano posiblemente estaría vinculado al caso de Angie Peña lo cual hasta este momento no hay elementos que puedan vincularlo a este hecho. Pero sí, los elementos encontrados los vinculan a otros delitos. Y por estos delitos es el que va a enfrentar a una audiencia de juicio oral y público en fecha 6 de febrero del año 2024 ante el Tribunal de Sentencias en la ciudad de La Ceiba. ¿Con esta investigación entonces cómo queda en sí el caso de Angie Peña? ¿Hay esperanzas de encontrar pruebas? Mire, en el caso de Angie Peña las autoridades continúan trabajando, continúan investigando. El hecho de que hay situaciones que no se pueden dar a conocer o salir a luz pública, pero sí las autoridades continúan en este caso trabajando, así como en este caso hay otros también de impacto nacional e internacional que las autoridades continúan recabando información, recopilando evidencias, tomando declaración, que esperamos que en ese momento pueda haber una respuesta. En el caso de Angie todavía no se sabe si está viva o está muerta. Hay esperanza por parte de las autoridades y los mismos familiares que posiblemente podría ocurrir alguna situación que pueda alegrar tanto a las autoridades como a sus familias. Este es mi reporte desde la capital industrial de nuestro país. Con ustedes nuevamente a los estudios principales. Buenas tardes.